Música El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación y el Microbanc, el Banco Social de la Caixa, han firmado hoy jueves 8 de noviembre un acuerdo con el objeto de acercar la financiación a los emprendedores del municipio a través de la concesión de microcréditos a diferentes empresas de la ciudad. En este acuerdo, que tendrá una duración de un año, Microbanc creará una línea de financiación por un total de un millón de euros. El IMES, por su parte, se encargará de detectar las necesidades de financiación de las empresas que soliciten estos microcréditos y las apoyará a través del asesoramiento continuo y el análisis de viabilidad de cada uno de los negocios que se planteen. Los interesados en solicitar un microcrédito, que podrán acogerse a créditos de hasta 25.000 euros con un interés del 8,25% hasta finales de diciembre del 2012, deberán acudir a las dependencias de la Caixa con un informe de viabilidad emitido desde el IMES y no necesitarán aval. Además, podrán contar con un periodo de hasta 60 meses para su devolución. Acto, que es el de la firma de un convenio de colaboración entre la Caixa, CaixaBank, Microbanc, y el Instituto Municipal de Empleo y Formación, que pertenece al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para acercar a los emprendedores del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, un millón de euros en búsqueda de nuevos proyectos que puedan impulsar la economía y la generación de empleo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Esto, en un momento como el actual, con grandes dificultades para el acceso a la financiación, se convierte en un hito muy importante y sobre el cual nosotros esperamos seguir trabajando conjuntamente con la Caixa para conseguir que estos proyectos a los que nosotros acercaremos esta financiación, pues consigan en el 100% de sus casos un éxito empresarial y una continuidad de esta actividad económica que al final es de lo que se trata, de que acercar financiación a proyectos empresariales sólidos y solventes que puedan avanzar y crecer y hacer crecer así el bienestar social de nuestra ciudad. Yo, sin más, agradezco infinitamente el apoyo de la Caixa y en su persona de Andrés Orozco el haber confiado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que a través del IMEF, en lo que llevamos de año, hemos asesorado a más de 257 emprendedores para hacer un uso mutuo en la búsqueda de ese acceso a la liquidez y a la financiación y que refuerza el papel del Ayuntamiento en este eje vertebrador del apoyo a la emprendeduría del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros, como bien saben, venimos trabajando desde que nos incorporamos a este Ayuntamiento en una línea clara de generar un ecosistema del emprendimiento donde todos los instrumentos que nosotros podamos identificar que sean importantes para el apoyo a la creación de empresas se alineen y lo que hagan sea ayudar y apoyar a esos emprendedores. Y por eso estamos trabajando estrechamente tanto con la Cámara de Comercio como con el Parque Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como con las PEC, como con instituciones privadas, como puede ser la Caixa para aflorecer y hacer visibles todos estos instrumentos. Sin más, voy a hacer la palabra a don Andrés que va a explicar un poco en qué consiste el convenio y cuáles son las características principales. Antes de darles las características, si me permiten hacer una referencia a lo que comentaba ahora don Jaime, y es el Ayuntamiento de Las Palmas a nosotros nos consta que está haciendo todo lo posible por dinamizar y por dar apoyo a los movimientos de emprendeduría. Desde el convencimiento entiendo que es una manera de también conseguir esa creación de riqueza y la creación de empleo que tanto necesitamos en este momento. La Caixa como entidad financiera y microbanco, un banco que trata fundamentalmente las microfinanzas, los microcréditos, y un banco que en su momento nació para dar respuesta a muchos segmentos de la población que no encuentran en la banca tradicional, no encuentran respuesta, es decir, están dentro de lo que llamamos exclusión financiera. Pues nuestro banco, microbanco, lo que pretende es eso, lo que pretende es dar cabida y a través de tres líneas fundamentales, una línea de emprendimiento, una línea de emprendimiento social, que llamamos, y también una tercera línea de apoyo a las familias. Microbanco lo que en definitiva hace es dar pequeños préstamos, como digo, a personas que en situaciones normales les sería muy difícil acudir a otra entidad financiera, porque les pedirían una serie de requisitos que no los tienen, sencillamente que no los tienen. Y en microbanco, bueno, pues lo que nosotros hacemos es dar esa cobertura y en este caso con el ayuntamiento y con el Instituto Municipal para el Empleo y la formación, pues aquí es ideal llegar a este tipo de acuerdos, porque el ayuntamiento está muy cerca de todas esas personas que están tratando de salir adelante vía emprendimiento y nosotros pues tenemos la posibilidad de darles esa pequeña financiación tan necesaria para que ese proyecto pueda convertirse en realidad y al final conseguir que esas personas consigan la independencia económica, que es el ideal, el poder no estar dependiendo de una cola de paro y a su vez generar riqueza y generar empleo, si es posible. Por tanto, como bien decía el señor Romero, yo creo que este es un acto, digamos casi de familia, pero es un acto que puede tener, si la inteligencia del ayuntamiento y la inteligencia de la CAISA la ponemos en valor, esto puede llegar a mucho y este millón de euros que es por donde hemos empezado, por poner una cantidad a esta línea, yo solo decía al presidente del Instituto Municipal de Enfleo a Jaime y le decía, digo, olvídate del millón, aquí danos proyectos de emprendimiento, danos ese refrendo del ayuntamiento, porque el papel del ayuntamiento aquí es importante, es decir, se presentan mil proyectos, hay mil ideas, pero esa idea hay que ver dónde se va a desarrollar, en qué barrio, en qué sector y aquí el ayuntamiento tiene un papel importantísimo, porque puede validar, oye, pues yo creo que ese proyecto pues en este momento puede ser interesante, pues ahí estará detrás Microban y ojalá este millón de euros, pues coloquialmente nos lo fundamos en tres meses y te puedo asegurar, y en nombre de Microban lo digo, que vemos que hay línea suficiente para muchos proyectos. Entonces, los beneficiarios, personas físicas con un proyecto de autoempleo o autónomos con una renta anual que no superen los 60.000 euros y también microempresas que tengan menos de 10 trabajadores y con una facturación pequeñita, de menos de 500.000 euros. Pero yo diría que todo canario que tenga una buena idea y que sea viable, que esa idea se pueda llevar a cabo, pues lo que tiene que venir es aquí al ayuntamiento y a partir de ahí ya entrará en funcionamiento todo. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que es muy práctico, pues una persona que sabe de fontanería y para, en este momento, además de tener los conocimientos de saber de fontanería, porque ha sido la ayudante de, durante muchos años de alguien, pero necesita una pequeña furgoneta y necesita una buena caja de herramientas, porque realmente eso es lo que necesita para buscar ese autoempleo. pues ese tipo de operaciones son las que se puedan poner aquí. Es decir, como eso, la señora que en su barrio quiere montar una pequeña peluquería en la parte baja de su casa, pues ahí manos del ayuntamiento y adelante. Tenemos asesores que ayudan a la gente que tiene una visión empresarial a desarrollar un plan de negocios y a ver la habilidad de ese negocio y una de las patas fundamentales para el impulso de este proyecto es la financiación. Entonces, nosotros dentro de los programas que hacemos de emprendeduría podemos identificar aquellos proyectos que teniendo una perspectiva de crecimiento y de solidez importante necesitan esa financiación y a través de esta línea, que además hay un tema que es importante, que es el tipo, es del 825, que estamos hablando de casi dos, entre dos y cinco puntos por debajo del tipo normal que se está cobrando en función del proyecto. Nosotros lo que hacemos es ayudar a esta persona o a esta empresa a crecer, a generar economía y a generar empleo y al final bienestar social. Y eso es importante. Entonces, lo que estamos es dotándonos de un nuevo instrumento que va a permitir que estos proyectos salgan adelante y se consoliden. Y estamos hablando de proyectos como los que comenta Andrés, de fontaneros, de personas que por las circunstancias o por una voluntad personal deciden acometer un proyecto empresarial y ahí es donde estamos nosotros al lado de ellos a través de todos estos instrumentos. Nosotros tenemos la labor de orientación, apoyo y desarrollo de planes de negocio, el alquiler de oficinas a precios especiales a través del centro de emprendedores, el apoyo a la gestión de documentación a través de la ventanilla única empresarial donde nosotros tenemos un técnico que también asesora y apoya. Es decir, son instrumentos que están a disposición y que lo que hacemos en nosotros es acompañar y ayudar y después, en función de los casos, incluso tutorizar en el desarrollo de esa actividad empresarial, lo cual lo que hace es dar ciertas garantías a todos aquellos que apuestan por estos proyectos para tener claro que son proyectos que van a salir adelante.